¡Suscríbete! ¡Quieres 너, exoticismos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ rogue, rogue, rogue! ¡Suscríbete! Siento fuerte en mi amor, no me encuentras tan fría No me encuentras de amor, solo fue cuando te fría Siento fuerte en mi amor, no me encuentras tan fría No me encuentras de amor, solo fue cuando te fría No me encuentras de amor, solo fue cuando te fría No me encuentras de amor, solo fue cuando te fría No pongo a la ley No pongo a la ley Divino para olvidar, el conocimiento grande para llorar. El desarrollo divino para olvidar, el conocimiento grande para llorar. Divino para olvidar, el conocimiento grande para llorar. Divino para olvidar, el conocimiento grande para llorar. Divino para olvidar, el conocimiento grande para llorar para llorar. Divino para olvidar. Divino para el drugstore lombard. ¡No! No tengo más Ooooooh Y... Se alinea Mara tía ¡Suscríbete al niño! Ingles el duro que te hice ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, peluche Esos sueños son todos los que me dio a la emoción Que estamos en la noche que cuando vayan y se recorren Y se llena, y se llena Dime la sonrisa de una mujer Todos se volaron por la noche Dime la maná, y se llena Dime la sonrisa de una mujer Todos se volaron por la noche Dime la sonrisa de una mujer ¡Vamos! 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 ¡Cerrana mi adolescencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!